¡Hola! Mi nombre es Hernán Alemán y soy trabajador de PetroPerú. Mis compañeros y yo nos sentimos orgullosos de trabajar en la empresa de mayor facturación del país. Con más de 2.000 empleados, PetroPerú es la empresa del Estado que el Premier Guido Bellido ha prometido repotenciar en su reciente presentación ante el Congreso para ganar el voto de confianza. Pero hoy llama la atención por un acuerdo que ha suscrito su directorio para subir los sueldos de su plana gerencial. El más beneficiado será el gerente general. El directorio aprobó para este cargo un sueldo de 56.062 soles. Más que el presidente de la República y más que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El mejor sueldo de todo el aparato estatal, que según el acuerdo de directorio que lo aprobó, se haría efectivo desde junio pasado. En plena pandemia y con más de 6 millones de peruanos sin empleo. PetroPerú, ante el requerimiento de Epicentro TV por conocer los fundamentos de su nueva escala salarial, ha respondido defendiendo la decisión, pero asegurando que aún no se hace efectiva ni será inmediata. Vamos a suponer, el gerente general, el nivel 1, tiene que estar en escala salarial de 15 a 20, por decir cualquier nombre. Esa es la nueva escala salarial. ¿En dónde está el gerente general? Está en 12, ya estaba en 12. ¿Hay que comentarle 15? No necesariamente, porque no se ha puesto en ejecución. Está vigente la escala salarial, pero no necesariamente se va a aumentar a todos automáticamente. En algún momento, cuando se tengan las condiciones adecuadas, se va a aumentar. La decisión de aumentarse los sueldos es un hecho y está contenida en el Acuerdo número 043-2021-PP del 22 de abril pasado, obtenido por Epicentro TV. El documento lleva por título, aprobar la propuesta adecuación de la política salarial, guía de administración salarial y escala única aplicable al personal de petróleos del Perú, PetroPerú S.A. y está firmado por el presidente del directorio de la empresa estatal, Eduardo Guevara Dotz, y por el secretario general, Rubén Contreras. El gerente general de PetroPerú asegura que tomaron la decisión por un tema de competitividad y de mercado. Se ha hecho un estudio con una empresa externa que se llama Conferry. Conferry es una de las empresas especialistas en estudios de escalas salariales a nivel internacional. Y ellos hacen un estudio, aterrizan, hacen comparativos contra empresas del sector, contra empresas del mercado en general, y nos traen las conclusiones en cuanto a cómo está PetroPerú competitivamente hablando con respecto al mercado. Y en base a eso, se plantea una nueva escala salarial. ¿Cómo podemos certificar que esa escala todavía no está ejecutada? Bueno, es muy sencillo. Me envían una carta y le decimos que no se ha ejecutado. Hicimos el pedido de documentos que demuestren que, efectivamente, el aumento no se ha concretado aún. Y también requerimos el informe que señala el gerente general. PetroPerú no envió dichos documentos hasta el cierre de esta edición. Remitió una carta reiterándolo señalado por su gerente general, es decir, que no se trata de un incremento automático y que, más bien, el salario del gerente general está por debajo del límite inferior del nuevo rango salarial. Angélica Palomino, ex congresista por el partido Morado, también tomó conocimiento de esta situación y pidió información documentada a la empresa. Aquí nos cuenta cómo le respondieron. Recibí por respuesta un... no te vamos a dar información. Y, bueno, yo decidí llevarlos al pleno del Congreso. No tuve apoyo de mi bancada. Tampoco tuve apoyo del presidente Sagasti. En ese entonces, la exparlamentaria también puso en cuestión el perfil del actual gerente general, pues, asegura, no tiene experiencia en el rubro energético ni de hidrocarburos. Bueno, tengo dos años trabajando para PetroPerú. ¿En qué ámbitos trabajó? ¿En qué empresas? Trabajé en proveedores para la industria minera, para la industria de construcción. Según la descripción del puesto de gerente general que tengo acá en PetroPerú, indica que necesita mínimo 15 años en experiencia laboral en funciones gerenciales y ojefaturales en empresas, entidades públicas o privadas, de preferencia del sector energía, minas, hidrocarburos o afines. ¿Diría usted que cuenta con esos requisitos? Sí, por supuesto. De preferencia, dice. No obstante, el gerente general tuvo suerte. Cuando ingresó a PetroPerú en los primeros días de agosto de 2019, el sueldo para su cargo era de 30.165 soles. Antes de que acabe ese mismo mes, el sueldo ascendió a 39.000 soles. Y de hecho, mis pretensiones eran mayores. Y en el camino, en las entrevistas que yo tuve con el directorio, quedamos en el sueldo que tengo actualmente, que son los 39.000 soles. Lo que han hecho simplemente es regularizar el tema, o sea, aprobarlo como tiene que aprobarlo. El directorio es lo que tiene que aprobar el sueldo del gerente general. PetroPerú está obligado a sustentar su incremento salarial con un informe técnico, como señalan los lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial del Estado, FONAFE, la entidad del Estado encargada de normar y dirigir la actividad empresarial estatal. Epicentro TV ha solicitado el informe técnico número 1033-2021, que es el que le da fundamento a la polémica decisión, pero tampoco nos lo fue alcanzado. Más que un tema de legalidad o de ilegalidad, aquí se trata de un tema de transparencia.